No han tenido resultados y quizás en la etapa de Sergio Bueno, que estuvo, no sé si a un modo, a un punto de entrar una liguilla y luego del buen trabajo también del señor Sori, quizás esos dos periodos sí se les tuvo que haber dado continuidad. Los demás, pues los números, los números te hablan y se ha dividido, porque también en otros tiempos también se ha dividido igual, en muchos problemas y lo que va a suceder, lo primero que le corta la cabeza es artérico. Esos dos periodos quizás, si le hubieran dado un semestre más, le hubieran sacado frutos. También toma en cuenta que quitando este Puebla, todos los demás, semestre tras semestre, cambia de ocho a siete jugadores. Entonces es así, también como te vas a dar continuidad a un equipo. Y ahora creo yo que de los que jugaron el semestre pasado, los que están jugando ahorita, es la gran mayoría. Eso te puede dar una gran continuidad. No lo han tenido con el técnico, pero bueno, por lo menos en la terza sí. Se rompieron la cadena. Se rompió la cadena por todas estas cosas. Se rompió la cadena. El 22 de agosto cumplí tres años de eso que dices, el partido contra Gómez. Se dejó de apoyar, como se debe de apoyar la fuerza básica. Y en esos tiempos, todos los semestes iban dando de uno a dos, uno a dos. Que es mucho, muchísimo, que te dé de uno a dos. Pero ya estaban establecidas. Se ven que las quitaron, cambios de dueño, faltas de apoyo, faltas de fe al proyecto, resultados inmediatos. Que es el resultado, no esperarse a invertir. Siempre lo dieron como un gasto. Esto de las fuerzas básicas. Y entonces al final de cuentas sí, si han gastado tres años, tal vez así que lo han sacado. Tú gastas, no sacas dividendos. Se inviertes. Ese es mi pensamiento acerca de la Copa. Los equipos de México, en estos, ¿qué serán? Dos torneos que llevan la Copa. ¿No? Sí. Dorados campeón, Cruz Azul campeón. Lleva dos, te vas a ir tercero. No le dan importancia. Y los números que demuestran, ¿no? Este Dorados estuvo a punto de hacer eso. Después de ser campeón de Copa. Cruz Azul llegó a la final. Estaba muerto Cruz Azul. ¿No? Y al ganar la Copa, confinarse a estas cuartos de final, semifinal, final y ganarla, llegó a la final del torneo de Liga. La Copa ayuda mucho. Porque te hace, yo y yo, que te hace que los jugadores compitan todos los, o dos veces por semana, ¿no? Y al jugador le encanta competir. Al no prestarte atención de utilizar la Copa para nuevos valores, o para descansar a los titulares, esto hace que tu equipo se vaya adelgazando en cuanto a las ganas de competir. Yo creo que hay que sacarle mucho. Todo el mundo critica el formato. Y todo el mundo critica la Copa de LX. Nadie le saca el provecho. Empiezan a sacar el provecho cuando pasan esta cosa de los grupos, y ya medios en fila, ¿no? Cuando ya hay cuatro, cuatro para ser campeones, cuando ya le dan importancia. Cuando le tenías que dar la importancia atrás. Y esta Copa te lleva muchas cosas. Sí, claro. No, no. No. Yo creo que mi camino, quizá el único camino, es algún día, deberíamos haberlo. Algún día. No, 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 ya no le doy más vueltas. Ya no voy a sudar fiebres ajenas. Y yo agradezco los que han tenido la confianza, los tres equipos que he dirigido a parte del Puebla, que me han dado la confianza para llevar sus destinos. Pero al final de cuentas, he sudado fiebre ajena. Me han metido problemas que yo no he tenido que meter. Quizá mi única fiebre es que tengo que sudarla después. Y ellos entienden el menos tiempo que me dicen. Entonces me voy a esperar. En algún momento voy a llegar la oportunidad. ¿Y qué es? Mira, yo le voy a dar 54 años. Y yo si te narro ahorita, si no la primera vez, si la tercera o la cuarta vez que fui al estadio Zaragoza, he tenido cuatro años. Entonces sí, me eché 50 años. Siguiendo el Puebla, es mi equipo el Puebla. Es mi ciudad. Es el equipo que me sacó. Que me dio la chance de que la gente me conociera. Que me pude comunicar con jugadores. Que pude poner una manera, quizás silvestre, de jugar. Una forma de jugar. Que después hubo un efecto dominó. Y muchos equipos lo han agarrado. Yo creo que hace tres o cuatro años, los equipos empiezan a hablar de actitud. Empiezan a hablar de que este equipo corre más que el otro. Y este equipo se mata en la raya. Y esto es a raíz de ese Puebla. O sea, si algo, algo se quedó. Entonces, si no es mi vida, si es parte esencial, ¿no? Todo. 50 años siguiendo un equipo. Creo que siguiendo un equipo 50 años. Y entonces eso no hace parte que el equipo sea... Y el poder hacer parte de tu vida. No es lo más importante de mi vida. Es parte de mi vida, ¿no? Cada semana seguirlo, ¿no? Y seguirlo en La Piedad, Atacuco, Zacatepec, Apachuca. Y después, toda la etapa de primera división. Hace tres años que no. Que no voy al estadio. Y algún día quisiera yo regresar al estadio. La inversión está... Siempre tiene que haber una persona que arriesgue sus pesitos para que esto funcione en la identidad. En Puebla somos muy... Somos muy dados a lo nuestro. Puebla como ciudad. Nace como ciudad de paso. Entre la capital y Veracruz. Somos una ciudad de paso. Pero los que nos quedamos acá, los que hemos tenido tradición acá por años y años, por 500 años, hemos tomado esto como... como nuestra guarida, como un... muy en posesión. Esto es nuestro y aquí nadie se mueva. Y así somos los pueblanos. A cierto punto, egoístas. ¿No? En lo que es Puebla. Con cosas buenas y con cosas malas. Pero en mucha posesión. El equipo no tiene identidad. Y la única vez que tuvo identidad, pasó lo que pasó. Y la única vez que tuvo identidad, fueron campeones. Porque toda la directiva son de estos pueblanos de CEPA, de raíz, todos los que eran directivos, ¿no? Aurel, este... Mijoya, Alonso, todos eran de acá. Con una puente que se hizo acá. Eso es lo que le está haciendo frente a este equipo. Como que otra vez se está volviendo de paso. Todo es de paso. ¿No? Técnico va, técnico tiene, jugadores van, jugadores vienen. Entonces va perdiendo esa identidad. cuando la raíz de esta gente de Puebla es eso. Ser mercados, afianzados en su tierra. El ascenso, el ascenso contra los lados, aunque sí me quedaba claro que si Puebla no ascendía, desaparecía. Lo sabía yo perfectamente. Podría ser un partido que teníamos todo que ganar porque era nuestra casa y estábamos en una buena forma. Yo se me acuerdo mucho y cuando nos salvamos, un año después, creo que fue dos años después, contra Veracruz y le ganamos en Veracruz al equipo de Piojo, al equipo que ascendió, y le ganamos 2-0. También un ambiente como que haya muy muy cerrado y en realidad ¿cómo nos agrupamos? ¿Cómo hicimos piña para sacar ese partido adelante? Porque era perderlo y adiós. En esos tiempos había un Lupercio y un Noriega. Pero no era Lupercio. era fenomenal verlo jugar. Estoy hablando de los 63, 66 fenómenos. Lo que hacía en la cancha lo pensó era muy bueno. Luego, después, eran magníficos jugadores que no se han pasado. Pero ya cuando tienes un poquito más de uso de razón, lo que hizo Muricí una temporada, la temporada que fueron campeones, fue fenomenal y lo que hacía Muricí. Y la dirección técnica de ese Puebla, cómo aprovechaban las virtudes de cada jugador de cada jugador. Este Muricí tenía cosas muy malas, pero nunca nadie se dio cuenta de las cosas malas. Entonces, nada más veníamos a Arturo Álvarez con las cosas buenas, a Muricí sus cosas buenas, a Estupiñal sus cosas buenas. Y eso es una labor del técnico. Entonces, ese Puebla con la Puente y ese municipio de Morada, lo mejor que he visto. De lo que me ha tocado a mí estar en la cancha con la Blanca, ya me diré tú. Uno del Bola contra Santos en el último minuto que le dimos la vuelta al partido, nos roguieron y sirvió para empatar, que era un punto valiosísimo ya también en el tiempo de compensación. Ese, no, es que normalmente yo todos los goles los festejo. Mi gole es verdaderamente cañón. Yo creo que en mi vida me he quedado callado mi gole. Nunca me he quedado callado. Pero así de que te dan ganas de entrar a la cancha sobre, entre los de la final. ¿No? Mi gole es cañón. Mi gole es verdaderamente es otra. Otro boleto, créeme, sin importar si sirvió para empatar, para ganar, o simplemente para anotar todos los goles. Yo entiendo que todo lo que hago, lo poco que hago yo en la cancha, la meta es meter gol. No me dedico a entender, no me dedico a hacer triángulos de producción, no me dedico a táctica fija, yo me dedico a que la bola pase por el área para que la meta. Esa es mi finalidad, el gole. Entonces, cuando al final ves el gole, dices, ya está. Cuando me fui, estuvo muy triste, era un buen poder, ese día que perdimos 4-0. nos quitaron el invicto y era fecha 6 o 7. Ese día nos quitaron el invicto. Era un buen equipo ese. Era la primera vez que armábamos un equipo los Bermat y tu servidor perfectamente entre los dos. Sin imposiciones del entrenador y sin imposiciones de la directiva. Muy platicado, muy acordado, viendo la variante 1, la variante 2, tenemos que ir por la 3, pero de aquí nos vamos a la 1. Perfectamente estábamos compenetrados y ya eran jugadores que ya habíamos pasado cosas difíciles. Y ese sí me dolió, me dolió mucho ese campeón. Yo creo que ser campeón es una consecuencia de otras muchas cosas. Yo no creo en el... Y sí se da, ¿no? Los campeonatos por Chiripada, ¿no? Si en un torneo totalmente poco regular en México, ¿no? Sí se da. Esa es la primera vez contra Pumas. Nuestra finalidad no era ser campeón, nuestra finalidad era salvarnos. Para eso estuvimos constituidos, para eso nos formamos y para eso luchamos. También nos salvamos que este torneo te avienta a la liguilla. Y entonces en la liguilla la disfrutamos como una fiesta que en algún momento nuestra carroza se iba a volver calabaza. A saliendas. No se volvió calabaza a un paso, a un minuto de la final o a nada de la final. Y entonces creo que no lo sentí. O sea, como que la derrota y la gente tampoco lo sintió. La gente nos festejó, nos premió y nos aplaudió todavía en un desfile en Puebla más grande que cuando ascendimos. Porque estábamos eliminados. La segunda, mucho más constituidos para esto que tuvimos aquí abajo al Cusazón 1, acuerdos y 3-0 o 4-1, lo tuvimos aquí abajo. Y en dos malas decisiones del árbitro Juan Calas nos lo pusieron 4-4 en dos segundos. Entonces, dices, caramba, ¿no? No, 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 no es mi finalidad ese problema. Mi finalidad es ofrecer a la gente lo que ya algún día fue. Y si esto te lleva como consecuencia a ser campeón, no, 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 hay una nueva generación de gente que le va al pueblo y modesta parte digo que esa generación nace con nosotros, nace de 2006, 2007. Yo nada más quiero felicitarlos porque no les han no les han dado muchas satisfacciones y siguen ahí. El caso está en los estadios de promedio de entre 18 y 26 mil pero también para los zonas compartidos que es mucho para Puebla, es mucho tener eso. Ahí está, ahí está, esperando, 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 esperando. Entonces considero que hay un pedazo muy grande que alguien lo tiene que ocupar. Ese pedazo ya se desocupó. Cuando yo llegué era tierra de nadie y lo ocupamos. Hoy en día está pasando otra vez que se está desocupando el pueblo y hay que llegar a ocuparlo. La gente de Puerto Rico lo pilla.